Hola, ¿qué tal? Bienvenidos este lunes a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información. El estado de Guanajuato estuvo lejos de alcanzar su meta en cuanto a la generación de empleos en el 2019, pese al número de inversiones que llegaron a la entidad. En ese año, Guanajuato solo acumuló 16.942 nuevos empleos de los más de 57.700 que se tenían proyectados, es decir, generó menos del 75% de la meta anual. De acuerdo a la organización México Cómo Vamos, Guanajuato no había registrado una caída de empleos tan baja desde el cierre de 2018, cuando se registró solamente con 182 empleos. De acuerdo con la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, mejor conocida como Canacar, Guanajuato ocupa la tercera posición a nivel nacional con el mayor número de casos de robos a transportistas de carga. De acuerdo con Enrique González, presidente de la Cámara Nacional de Autotransporte, al cierre de 2019 en la República Mexicana se contabilizaron 16.471 casos de robo a transportistas y según las investigaciones, el 60% de ellos fue cometido con violencia. Datos de la Canacar indican que la entidad con mayor número de robos que se comete es el Estado de México con 4.526 casos, seguido de Puebla con 2.270 y en la tercera posición está Guanajuato con 1.616 incidentes. De homicidios no hablo, advirtió el secretario de Seguridad Mario Bravo Arrona tras los más de 25 homicidios que se han registrado en León en lo que va de febrero. También se negó a dar cifras. Tan solo este fin de semana se reportó un multihomicidio en la colonia Los Olivos, donde dos mujeres y dos menores de edad fueron asesinados al interior de una casa ubicada en la calle Matiana Murguía y María Conesa. Al respecto, se limitó a declarar que no tienen ningún reporte sobre actos ilícitos en la colonia Los Olivos. Sin embargo, aseguró que diariamente manejan el mapa de calor respecto a robos en casa habitación, a comercios y a transeúnte, lo que ha generado una disminución en estas cifras. Quédate pendiente de nuestro contenido a través de zonafranca.mx y en nuestras redes sociales y más tarde va el siguiente bloque informativo presentado por Bania Jaramillo.